El casting hizo Ishar Castro, que también es la productora asociada del corto, y pues fue un proceso de casting y hemos leído el guión, hemos reunido con Frankie y hemos visto que se puede hacer. O yo planteé en plan, dije, Frankie, ¿cómo lo ves haciéndolo esto? Y me dijo, pues mira, sí, me enseñó los bocetos y tal, y solamente lo apliqué en esta historia porque dije, wow, es increíble, y el hecho de estar en gravedad cero, es como, wow. Para mí ha sido como una cosa que yo quería, siempre viendo las películas, siempre quería como probar, decía, o sea, es una cosa seguramente interesante, pero nunca he tenido oportunidad de hacerlo, y gracias a él flotando he podido llegar a mi sueño. Con Secon de la Rosa, que él estaba en Madrid y yo estaba en Barcelona, hicimos bastantes ensayos a través de Skype o FaceTime, porque por las localizaciones, luego nos reunimos antes, unos días antes, para preparar personajes. También a Frankie le gusta mucho trabajar cada personaje, trabajar con la historia, con el subtexto de cada frase que había, porque no había muchas frases, pero había muchos subtextos de cada frase, y esto Frankie hizo muy bien. Gracias a Festival de Ciencia Ficción, yo creo que nos abre un mundo nuevo, o sea, un mundo desconocido también para mucha gente, porque gracias, porque se puede contar unas historias verdaderas, más mundo ciencia ficción, pues nos da un mundo ficticio generalmente, que la gente puede examinar, ver y gustar, porque a todo el mundo le encanta, le encanta ficción, le encanta espacio, porque la gente, o sea, salimos de casas por la noche y miramos a las estrellas, y nos gusta ver qué hay más allá, más allá del planeta Terra, y yo creo que gracias a los festivales podemos ver más proyecciones a este tipo de proyectos.